Todos juntos vamos a cantar Todos juntos vamos a adorar Al santo de Israel que es nuestro Dios Al santo de Israel que es nuestro Dios Él está aquí, adorale, exaltale y alabale Él está aquí, adorale, exaltale y alabale Alábale, alábale Alábale, alábale Más satisfazos y alaba al Señor Mientras te alabas, lléname de tu amor Lléname de tu misión, mi vida es tuya, Señor Lléname de tu paz, llena mi vida de tu amor Él está aquí, adorale, exaltale y alabale Él está aquí, adorale, exaltale y alabale Alábale, alabale Alábale, alabale Alábale, alabale Alábale, alabale Él está aquí, adorale, exaltale y alabale Sacrifica alabanza al Señor Sacrifica al Señor, al Todopoderoso Porque Él es quien sana todas tus dolencias Él es quien rescata del hoyo tu vida Él es quien te favore, que llena de favores De misericordia Él es quien te levanta, te restaura Te suple Oh, alábale porque Él se lo merece Da su nombre, sea toda la gloria Alaba al Señor, aleluya Oh, amén y amén Aleluya Él está aquí, adorale, exaltale y alabale Él está aquí, adorale, exaltale y alabale Alábale, alabale Alábale, alabale Él está aquí, adorale, exaltale y alabale Él está aquí, adorale, exaltale y alabale Alábale, alabale Alábale, alabale Alábale, alabale Aleluya, aleluya, aleluya Gracias a Jesús, aleluya Alábale, alabale Alábale, alabale